La combinación de determinados ritmos con determinadas articulaciones que serían las formas de las cuales se acentúa, se corta un sonido y después la duración de esos sonidos hay como determinados esquemas que uno los reconoce dentro del tango fue cuestión de ponerme a investigar y a ver cómo eso se repetía y cómo eso estaba y como cuando eso no estaba yo escuchaba algo que no me relacionaba al tango yo creo que en el tango no es central qué tipo de sonido se utiliza sino la duración de ese sonido y cómo es articulado básicamente de esa idea empezó a surgir toda esta cuestión de que en realidad si yo implemento una serie de Decafónica mientras yo mantenga esas secuencias rítmicas y esas cosas, esa articulación, va a seguir sonando un tango En general puedo decir que hay una valoración de lo tímbrico, del sonido parece que el tango siempre dejó un poco de lado esa idea de trabajar el timbre poner el hincapié de la cuestión tímbrica que tiene que ver más con otras músicas que se yo, por ejemplo la música electroacústica que básicamente se entra todo alrededor del timbre entonces me parece que como que también es aportar poniéndole eje en otros lugares pero estando de alguna manera parado en el tango, ¿no? Yo defiendo un poco la idea de que en realidad el tango es una expresión más folclórica de nuestra Argentina que tiene un vuelo extraordinario me parece, ¿no? que logró a lo largo de los años un desarrollo en todo sentido y al mismo tiempo es realmente representativa de nuestra cultura en todo el mundo también logró también penetrar barreras culturales de la globalización hoy hay tango en todos lados, entonces me parece que uno tiene que destacar eso, ¿no? y para mí, bueno, es central que cada uno desde su lugar, no solamente los músicos, ¿no? cada uno desde su lugar, como comunicadores, como oyentes, como letristas, como artistas, como músicos hagan su aporte al tango, porque en definitiva el tango vendría a ser un poco una síntesis de nuestra identidad de nuestra cultura, ¿no? Yo ante todo me considero compositor porque, bueno, digamos, a raíz de la idea de querer expresar algo propio todo lo demás también va avanzando, tanto lo que tenga que ver con el piano, con el instrumento o sea que la composición es como lo central ¿Cómo le pueda ir a quien haga tango? Tiene que ver directamente con cómo nos va como habitante de esta región en el caso de esto, cómo nos va como argentino, digamos, ¿no? Si el tango sigue creciendo y avanzando y sigue siendo el medio por el cual gran parte de los artistas argentinos expresan su situación eso significa que hay algo que se está haciendo bien, digamos, ¿no? La diversidad a nivel estético que hay es algo único en la historia del tango me parece que nunca hubo tantas diferencias, tantas cosas distintas en simultáneo que forman parte de un mismo esquema yo creo que va a aumentar y hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Lo importante es que el tango no pierda nunca su... O sea, todos los que hacemos tango no perdamos nunca el eje en entender que estamos cumpliendo una función social y cultural en el momento que decidimos expresarnos a través del tango, ¿no? Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.